Leonardo Araya Bucow, comandante del Cuerpo Bombero de Gilpuesta, con nosotros. Teníamos una cita pendiente, Leonardo, gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, era un compromiso de nuestra parte. Hemos hecho foco en Viña del Mar, en algún momento en Valparaíso, Villa Alemana, y nos quedaba poder conversar sobre una suerte de balance del trabajo que ustedes realizaron a propósito del mega incendio, además del costo que significa también atender una emergencia de esta envergadura, y bueno, voluntarios de bomberos de Gilpuesta también fueron afectados por las llamas en sus viviendas. Corridos los días, Leonardo, te saludo, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿qué tal? ¿Estamos algo más descansados? Sí, claramente. Buenas tardes, Carlos. Claramente más descansados. Ya los bomberos ya, a veces que todavía seguimos haciendo visitas en los terrenos, judeando el perímetro, perdón, y haciendo una labor social que, como tú sabes, bomberos entregan un certificado por siniestro. Entonces, el primer día, las secretarias nos dieron abasto con la cantidad de gente que iba a la comandancia, así que los comandantes conversamos, analizamos el tema y salimos a terreno con el puesto de mando por las diferentes poblaciones. Fuimos a entregar el certificado en terreno. De hecho, llegamos en un día a entregar 500 certificados en el sector de Pompei Alto. Llevan la conversación argentina a los lunes, pero una cantidad de certificados. De hecho, nos pedíamos una impresora que ya no dio más. Oye, mira, mira. Pero acercamos a la gente para que no fuera al centro, para que estaba mucha gente que iba a la espera del servicio que estaban entrevistando. Entonces, si no estaban en los sitios, perdían la entrevista. Entonces, nos acercamos y fue muy bien recibido. Bueno, ustedes en el tiempo han ido sumando cada vez más labores. Ya no solo es apagar las llamas. En este caso, en la primera línea, ¿no es cierto?, ustedes tienen una labor fundamental. Si no, qué bueno que nos cuenten de esto. Porque, claro, desconocido para muchos puede pasar por alto, pero siguen trabajando, siguen trabajando más allá del incendio mismo. Sí, de hecho, bomberos en este momento está haciendo una lamentable labor que es la recuperación de un cuerpo calcinado que está en un sector de Canal Chacao. Bueno, pero adicionalmente a eso, bomberos, a pesar que sufrió bomberos con pérdidas de su casa, tres voluntarios de nuestra institución, aún así los bomberos de las compañías se han organizado y van en ayuda. Adicionalmente, a la comunidad en llevar comida, han hecho filios con salsa, ensalada y van a diferentes sectores a seguir estando con la gente, porque se entiende. Oye, hubo lesionados también por el mega incendio, ¿sí? Sí, bomberos, sí. Pero hubo, hubo ocho bomberos lesionados, afortunadamente, quemaduras menores, las millones, golpes, que se cayeron algunos en la parte, pero nada grave, afortunadamente. O sea, lesionados solamente a las pérdidas de su vivienda, de los tres bomberos antes mencionados. Oye, a propósito de eso, porque Valparaíso estaba en una campaña y en algún momento conversamos y nos dijeron, es muy probable que los cuerpos bomberos hermanos que tenemos acá en la región, los más afectados, Viña del Mar, Quilpue, Villalemana, Limache, también puedan realizar una acción de esta naturaleza. Van a hacer una campaña para poder ayudar, adelantándonos tal vez, no sé si lo tienen considerado. Sí, bueno, perdón, lo más probable es que se haga, pero eso se maneja a nivel de los subintendentes, los subintendentes son los jefes de los cuerpos bomberos, nosotros somos los jefes operativos. Correcto. Pero te puedo mencionar que han venido bomberos del sur, de parte del norte, para ayuda de los bomberos. Ya. Qué bueno. Es igual. Sí, claro, son hermanos en definitiva en una causa común. Ideal. Claro, hay una gran solidaridad, un tremendo compromiso no solo con la ciudadanía, sino que se puede entender, es obvio, esperable, de ustedes, entre ustedes mismos. Oye, aportes que han recibido a propósito de la emergencia, y hay una donación de la Embajada de Estados Unidos, ¿me equivoco? Correcto. La Embajada de Estados Unidos nos hizo una donación de aproximadamente 35, 40 mil dólares en material, en manguera y en material de protección personal. Entonces, igual eso sirve bastante, porque mucho material se dañó. Estamos viendo, armando otros proyectos para poder sacar los uniformes que fueron dañados, todo eso se tiene que renovar, porque subo mucha carga calórica, entonces se queman igual, se dañan. Claro. Aunque están para eso, para aguantar el calor, pero se dañan su vida útil y ya pierden la efectividad. Entonces, eso hay que ir haciendo los proyectos y ir trabajando. La Embajada de Estados Unidos ha sido la única embajada que ha salido, como dice el presidente nacional de bomberos, que va a terreno y ha asistido y ha ido con ayuda, y eso es importante, porque no es que sea político, pero el político muchas veces va a dar sus lindos discursos, que muchas veces son ciertos, pero a nosotros los bomberos las palabras nos llevan al viento. O sea, necesitamos lo duro, el aporte. Oye, no sé, tantas relaciones de combate, equipamiento, eso nos ayuda. Entonces, la Embajada de Estados Unidos puntualmente llegó así. Muy bien. Voy a ir a ver a los bomberos, pero no fue de palabras, fue a Viña también, fue a Viña Alemana, creo que también fue a Alpreaíso. Entonces, eso aporta y nos ayuda a seguir peleando con los incendios. Leonardo, tengo que cerrar la entrevista, pero que hemos comprometido frente a alguna necesidad de ustedes. Aquí estamos como Quinta Visión, como canal, y claramente cierro ahora tal vez haciendo una especie de juego de palabras, que los discursos no se queden en humo. A propósito de lo que hacen ustedes, que se concreten las ayudas, ustedes jamás van a decir no, y por lo tanto aquí tenemos que colocarnos nosotros. Leonardo, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. Sí, un saludo a todos los bomberos de Quilpue, que las 24 horas estuvieron peleando hoy con el incendio y a todo el personal rentado. Gracias por ustedes. A ti, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!